Cancelan concierto de Luis Miguel en León Luis Miguel desde hace varios días se encuentra en México para cumplir con la serie de conciertos que tiene impactada en varias ciudades del país Sin embargo, a una semana de que se realice su show en León, Guanajuato, este fue cancelado Por medio de un comunicado publicado en la página oficial de León, se dio a conocer que las autoridades de la ciudad decidieron cancelar el show previsto para el 5 de diciembre y pidió a la empresa que organice el evento o hacer el reembolso de los boletos De acuerdo con los comunicados, las autoridades de León tomaron la decisión de cancelar el concierto debido a que la empresa que organice el evento no cumple con varios requerimientos Además de que el show ponía en riesgo a los asistentes Las autoridades señalaron que la empresa comenzó a vender boletos antes de que se llegara a un acuerdo con ellos y que tampoco cumplieron con los pagos necesarios También explicaron que el estadio Domingo Santana, casa de los bravos de León, no era el lugar adecuado para realizar el concierto de Luis Miguel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!